La policía del régimen sandinista continuó este fin de semana su campaña de secuestros de sacerdotes y laicos católicos en el norte de Nicaragua. Esta vez fueron detenidos sin una orden judicial el padre Denis Martínez García de la diócesis de Matagalpa, el sacerdote Leonel Balmaceda de la parroquia Jesús de Caridad en la Trinidad Estelí y la colaboradora de la curia episcopal de Matagalpa, Carmen Saenz. El padre Martínez García servía como formador en el seminario interdiocesano Nuestra Señora de Fátima en Managua. Fue secuestrado cuando se dirigía a celebrar una misa en la ciudad de Matagalpa la mañana del domingo 11 de agosto de 2024, según información corroborada por la abogada Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida. Los sacerdotes Martínez García y Balmaceda pertenecen a la diócesis de Matagalpa y Estelí a cargo del obispo Rolando Álvarez, desterrado al Vaticano en enero pasado. El 8 de agosto la dictadura desterró al Vaticano a otros siete sacerdotes católicos que tenían detenidos en el seminario Nuestra Señora de Fátima en Managua, la mayoría de ellos de la diócesis de Matagalpa. Los sacerdotes desterrados fueron Edgar Sacasa, Ulises Vega, Marlon Velásquez, Víctor Godoy, Harbin Torres, Jairo Pravia y Silvio Romero, secuestrados entre el 1 y el 5 de agosto de 2024. Con los siete nuevos sacerdotes enviados al Vaticano ya suman 46 los desterrados por el régimen. Sin embargo, la dictadura ha sometido a más de 200 religiosos y religiosas al destierro, expulsión o negativa de ingreso a Nicaragua desde 2018.